Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Telebodega presenta. La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la firma de convenios de acuerdos de colaboración entre el gobierno del estado con asociaciones, cámaras y universidades para el plan de capacitación de asesores inmobiliarios 2023-2024 a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, CEDETUS. Los convenios de acuerdos permitirán la matriculación y la profesionalización de los asesores inmobiliarios para ordenar y dar certeza jurídica al patrimonio de las familias de Quintana Roo y a las inversiones que eligieron al estado para sentarse y crecer. Durante el evento, Mara Lezama indicó que nuestros atractivos naturales y culturales, sumadas a las grandes estrategias que hoy se desarrollan en Quintana Roo, con una inversión inédita como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum y las obras viales en Cancún, los convierten en uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir. Son mujeres que inspiran porque su trabajo, sus ideas y sus movimientos han trascendido fronteras y generaciones en la ciencia, el arte, la cultura, el activismo y la defensa de los derechos de la mujer. Su herencia es indiscutible, expresó la presidenta municipal Ana Patricia Peralta en la exposición de fotografías, las mujeres y su legado histórico, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Por tal motivo, la primera autoridad en el municipio, acompañada de la directora general del Instituto Municipal de la Mujer, Miroslava András Reguera Martínez y otros funcionarios públicos, participó en el corte de listón que inauguró la exposición, la cual se mantendrá exhibida durante una semana para la apreciación de la ciudadanía. En ese sentido, la titular del Instituto Municipal de la Mujer explicó los motivos de la exhibición, señalando que con estas exposiciones se busca impulsar, reconocer, homenajear y visibilizar la lucha histórica de nuestras ancestras, que muchas de ellas dieron su vida para que hoy podamos tener una presidenta municipal, regidoras, directoras, mujeres en espacios de toma de decisiones. En el marco de la cuarta sesión ordinara del Consejo de Protección Civil de Cozumel, encabezada por la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo, se llevó a cabo en el Salón Municipios de Quintana Roo la instalación del Comité Operativo Especializado en Prevención y Combate de Incendios Forestales para la temporada 2023. En el marco de esta sesión, la municipio destacó que el objetivo de este comité es prever las acciones y medidas necesarias en torno a posibles riesgos en materia de protección civil, en especial de la temporada de incendios que año con año ponen en riesgo la riqueza natural de la isla. Asimismo, reconoció la determinación y valentía de las corporaciones que integran a este equipo, ya que ponen en riesgo su integridad física al enfrentar las adversidades que se presentan. Merecen todo el apoyo de nuestra parte. Reconozco especialmente el trabajo del equipo que conforma Protección Civil, a quienes hemos respondido en esta administración, en su mayoría con ingresos propios, dijo. Asimismo, agradeció a las instancias federales, como el caso de las Fuerzas Armadas, que siempre han estado dispuestas a trabajar junto con Cozumel, e hizo un llamado a la población y a la sociedad civil en general para colaborar con las autoridades en esta temporada de incendios forestales que culmina hasta el 30 de junio. Con la finalidad de hacerle frente a la temporada de sargazo y mantener playas limpias el mayor tiempo posible a través de su contención, el gobierno municipal que encabeza Lili Campos a través de la SOFEMAT y la Secretaría de Marina, hacen equipo para un mejor manejo, redireccionamiento y colecta del alga, de la cual en esta temporada se han recolectado más de 3.950 toneladas. La directora de la Zona Federal Marítimo Terrestre SOFEMAT, Lourdes Vargas Ocampo, afirmó que a la Marina le corresponde poner en operación dos embarcaciones sargaceras, colocar los puntos de anclaje, las barreras y redireccionarlas a fin de concentrar el sargazo en las playas de la 14 y 16 Norte, para concentrar ahí la colecta con mano de obra, maquinaria y góndolas, sacándola en camiones, contenedores y posteriormente llevarla a los puntos de acopio, donde continuaremos rescatando la arena. El gobierno de la presidenta municipal Blanca Merari, Chiu Muñoz, impulsa el gastroturismo como parte de las estrategias diseñadas para potenciar a Puerto Morelos como destino turístico, capaz de satisfacer a cualquier tipo de mercado. Al respecto, la alcaldesa explicó que su administración trabaja de la mano con el sector restaurantero del municipio, por conducto de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, con productores de la Comunidad de León Avicario, para catapultar la gastronomía local, como parte del amplio abanico de experiencias que ofrece Puerto Morelos. En este contexto, desacó que enlazar directamente a los dueños de los restaurantes con la gente que produce la materia prima es algo fundamental para determinar con los intermediarios y con ello, favorecer la economía local, siempre pensando en el beneficio de las familias leonenses. Hemos tenido exitosas participaciones de chefs locales en eventos como el Festival Gastronómico del Caribe Mexicano, en los que utilizaron productos 100% de la Comunidad de León Avicario, lo que se convierte en un verdadero atractivo para los visitantes. Y para mañana en el próximo del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 22 grados, con una humedad del 65%, con probabilidad de llover del 10% y con una nubusia del 0%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Telebodega presentó.